... Hace 30 años se repitió esta imagen para defender el carbón... ...y hoy ha sido en una marcha blanca por una sanidad digna... ...250 personas han salido hoy caminando de Villablino... ...en dirección a Ponferrada donde llegarán después de cinco etapas... ...reivindican más recursos sobre todo más personal... ...sólo tienen seis médicos para 900 personas en la Ciana... ...problemas compartidos también en toda el área de salud del Vierzo. Y mientras la sexta ola del virus sigue remitiendo en la provincia de León... ...hoy son 80 casos de contagio nuevos... ...el hospital, el caule comienza a reorganizar el día a día... ...con una cierta vuelta a la normalidad que plantean... ...mártir del próximo mes de marzo. La pandemia ha cambiado las rutinas... ...y también ha tenido incidencia en los proyectos de investigación... ...que se están llevando a cabo. Cumbre política hoy nacional en León... ...con la presencia de todos los presidentes de las diputaciones... ...de los cabildos y de los consejos insulares... ...que han asistido en el Parador de San Marcos... ...a la celebración de la Comisión de la Federación Española... ...de Municipios y Provincias... ...en las que se han ofrecido a gestionar parte también... ...de los fondos europeos de recuperación... ...porque dicen, es la única forma... ...de que lleguen a los municipios más pequeños. Y precisamente para acceder a ayudas como esa... ...la Cámara de Comercio de León... ...acaba de crear dos herramientas de ayuda... ...a las pymes, a los pequeños empresarios... ...acelera PyME y la oficina de subvenciones... ...uno de los objetivos es también acabar con las carencias... ...en la transformación digital... ...que todavía existen en el tejido empresarial leonés... ...el kit digital contempla 3.000 millones de euros... ...para toda Europa... ...para alcanzar el millón de empresas digitalizadas... ...durante los próximos tres años. Y buena jornada en lo deportivo para la cultural... ...que se ha traído los tres puntos de Almendralejo... ...en un partido en el que había que abstraerse... ...de la delicada situación que vive el rival... ...el Extremadura con jugadores del filial y juveniles... ...y a punto de desaparecer como club... ...aguantó a los de Curro Torres... ...e incluso redujo diferencias con el 1-2... ...al final victoria leonesa... ...1-3 con dos tantos de Ander Vitoria... ...y uno de Fidel Escobar. Y en cuanto al tiempo... ...ojo porque hoy los termómetros van a rozar... ...los 20 grados de máxima... ...en pleno febrero... ...los cielos van a estar prácticamente despejados... ...en casi toda la provincia mañana... ...esa situación meteorológica... ...era igual, las mínimas caerán durante la madrugada... ...valores de un grado bajo cero... ...pero como decimos, las máximas superando los 20. Es lunes, es 21 de febrero... ...y venimos de un fin de semana... ...donde se confirma que León Camín... ...hacia una normalización frente a la pandemia... ...la incidencia vuelve a ser... ...la más baja de la comunidad... ...731 casos después de haber registrado... ...358 positivos desde el viernes... ...80 de ellos... ...han sido en estas últimas 24 horas... ...la parte más negativa... ...los cinco fallecidos... ...que se han registrado... ...en estos tres días... ...por otra parte se han firmado... ...30 altas hospitalarias. Pero no todo es tan positivo... ...porque hoy ha comenzado la Marcha Blanca... ...un recorrido de 75 kilómetros... ...entre Villablino y Ponferrada... ...que 250 personas... ...están realizando a pie en cinco etapas... ...lo hacen para protestar... ...por el estado de abandono... ...de la sanidad pública... ...en esa comarca... ...30 años después de la legendaria Marcha Negra... ...de la Ciana y el Bierzo... ...salen otra vez a la calle. Book Design León... ...te avanza la noticia del día. 30 años separan... ...esta imagen de la Marcha Negra... ...en defensa de la minería... ...de esta otra... ...que es... ...de la Marcha Blanca... ...en favor de la sanidad pública... ...ambas partieron... ...del mismo punto... ...Villablino. Yo estuve en la Marcha Negra también... ...soy un sobreviviente... ...así que bueno... ...pues otra vez vamos a intentar llegar a Palacios... ...es la mitad que de aquella... ...porque aquella la primera etapa fue hasta Toreno... ...pero bueno... ...a ver si llegamos. Por desgracia tenemos que volver a movilizarnos... ...que es una pena... ...nos llevaron todo lo bueno y nos dejan sin nada... ...no sé cómo no les da vergüenza... ...pero bueno es así... ...la Ciana siempre en lucha. Durante estos 14 kilómetros... ...los 250 participantes... ...reivindican mejoras en la cobertura... ...de su zona básica de salud... ...en la comarca hay apenas 6 médicos... ...para más de 9.000 personas... ...y eso se nota en la atención diaria. Pero no tenemos médico en el consultorio... ...desde hace casi un año... ...así que en Palacios... ...yo soy de Palacios. Porque no nos atienden... ...entonces si tienen una urgencia... ...tienes que tirar para abajo a Ponferrada... ...son 60 kilómetros... ...y entonces tenemos todas las complicaciones. Estamos yéndonos a citas previas de 15 días... ...o por ejemplo también... ...a tener que atender a los vecinos... ...de nuestro municipio por urgencias. Pero a esta protesta... ...no sólo se unen los participantes de la marcha... ...toda la comarca... ...apoya las reivindicaciones. Carencias sanitarias... ...mientras la sexta ola de coronavirus... ...está en claro retroceso... ...y la presión hospitalaria en descenso... ...la Gerencia del Hospital de León... ...ha comenzado ya a reorganizar... ...el día a día del complejo asistencial... ...con una cierta vuelta a la normalidad... ...que plantean a partir del mes de marzo... ...la pandemia ha cambiado las rutinas... ...y también ha tenido incidencia... ...en aquellos proyectos de investigación... ...que se están realizando. El Hospital de León se prepara... ...para bajar al máximo las restricciones... ...que entraron en vigor... ...con la llegada del coronavirus... ...a partir de marzo... ...la Gerencia plantea una nueva realidad... ...en la que no habrá que olvidar... ...la responsabilidad... ...y el cuidado de los enfermos. Nos planteamos... ...cuando el paciente ingrese en el hospital... ...generar algún tipo de salvoconducto... ...en los acompañantes... ...para que puedan entrar libremente por el hospital... ...y que pudieran pasar dentro de la familia... ...pues quizás... ...el que va a quedar ingresado... ...va a ir acompañado... ...cuando le damos... ...sabéis que le damos una pulsera de ingreso... ...al que queda ingresado... ...le daremos dos salvoconductos... ...que sean fáciles de utilizar... ...por parte de la familia. En los planes a medio plazo... ...está también llevar las consultas externas... ...al edificio del Hospital San Antonio Abad... ...que pertenece a la Diputación... ...y dejar así el edificio actual... ...solo como zona de hospitalización. Las consultas externas pasen... ...a ver si puede ser a San Antonio Abad... ...y se genere ahí un lugar de policlínicas... ...y el hospital quede como un lugar de respeto. Un hospital en el que se llevan a cabo también... ...decenas de investigaciones, estudios y ensayos clínicos... ...el objetivo es que haya una unidad básica de investigación... ...que centralice todos esos proyectos. Queremos poner al investigador en el centro... ...con todos los grupos y comités... ...dedicados a la investigación... ...comité ético de investigación con medicamentos... ...la comisión de investigación... ...y el comité de docencia y formación continuada. Y fuera de aquí... ...lo que queremos es potenciar... ...la colaboración con atención primaria... ...y la Universidad de León. Ahora mismo el hospital tiene abiertos 75 ensayos clínicos. Ha sido otra de las imágenes de la mañana... ...la de los 38 presidentes de diputaciones provinciales... ...siete cabildos y cuatro consejos insulares... ...reunidos en León. Una cumbre del municipalismo... ...en que estas administraciones se han ofrecido... ...a gestionar también parte de los fondos de regeneración... ...que llegan de Europa. Creen que es la única manera... ...de que los fondos sean equitativos... ...y piensan por ejemplo... ...en las mejoras que necesitan las carreteras comarcales. León ejerce de anfitriona de la Comisión del Municipalismo... ...una sesión plenaria con los fondos europeos... ...para la recuperación económica como tema central... ...y con el ofrecimiento de presidentes de diputación... ...cabildos y consejos insulares... ...para gestionar su llegada a los pequeños municipios. Hemos demostrado tener capacidad de ejecutarlo... ...en marcos comunitarios anteriores... ...lo hemos hecho y estamos dispuestos y convencidos... ...de que es la única manera de que estos recursos... ...lleguen hasta el último rincón de España. El parador de San Marcos alberga una cita... ...donde estas administraciones defienden... ...que son las grandes veladoras... ...porque ese dinero llegue también al medio rural. Que si las diputaciones provinciales... ...no pueden gestionar esos recursos... ...esos municipios no van a tener la capacidad de poder... ...esos vecinos no van a tener la posibilidad... ...de poder beneficiarse de esos fondos de recuperación. Fondos que aseguran servirían entre otras cosas... ...para mejorar la movilidad en las carreteras... ...las diputaciones gestionan juntas... ...más carreteras que el propio Gobierno Nacional. Que tienen un coste muy importante en su mantenimiento... ...y en ponerlas en las mejores condiciones... ...para que todas las personas que vivan en los pueblos... ...independientemente del tamaño del pueblo... ...tengan las opciones de poder tener... ...un servicio de transporte digno por carretera. Apuntan además desde la Federación Española... ...de Municipios y Provincias... ...que su papel como defensores del territorio... ...está por encima de las siglas políticas. La llegada de ayudas no solamente de Europa... ...también de otras administraciones... ...es una buena noticia para las empresas... ...por eso no se pueden permitir dejarlas escapar... ...por no cumplir plazos o algún requisito. Para evitar estas situaciones... ...la Cámara de Comercio de León... ...acaba de crear dos oficinas... ...para la gestión de subvenciones... ...y la transformación digital. Acelera PYME y la oficina de subvenciones... ...son a ser una herramienta de asesoramiento... ...y orientación para los empresarios... ...y sobre todo para acabar con las carencias... ...en la transformación digital que todavía existen. La Cámara tiene además la intención de poner en marcha... ...jornadas de formación y talleres... ...para implementar las ayudas... ...y dar el salto a la economía digital. El kit digital, que contempla 3.000 millones de euros... ...para toda Europa... ...pretende alcanzar al millón de empresas digitalizadas... ...durante los próximos tres años. Es decir, si tenéis previsto hacer cualquier... ...aspectos claves de la oficina de Acelera PYME... ...va ser la información y todo el asesoramiento... ...el acompañamiento en el tema del kit digital... ...facilitarles y ayudarles en la tramitación... ...que normalmente es el mayor obstáculo... ...para que los empresarios y los autónomos... ...soliciten estas ayudas. Este fin de semana la ministra de Industria... ...estuvo en Valencia de Don Juan apoyando al sector agroganadero... ...en la feria de febrero de la localidad Coyantina... ...Reyes Maroto, que se acercó también al polígono industrial... ...en plena ampliación... ...y al Museo de Indumentaria Tradicional Leonesa... ...dos espacios para los que el alcalde Juan Pablo Regadera... ...aprovechó para pedir la implicación del ministerio... ...en la creación de una incubadora de empresas... ...y centro coworking... ...y también la rehabilitación de un palacete... ...para trasladar el MITEL. Pero además la ministra que defendió como prioridad al medio rural... ...aseguró que tanto su ministerio como otros del gobierno... ...trabajan en la búsqueda de soluciones... ...a la subida de los carburantes... ...que aunque es ajena a la acción del gobierno... ...pueden aliviar el impacto que está teniendo en el gasoil agrícola. El medio rural está ya un poco cansado de qué digamos... ...y lo que quiere es que hagamos... ...estamos trabajando desde todos los ministerios implicados... ...para que efectivamente esos costes se puedan reconducir... ...desarrollando una agenda para minimizar estos impactos... ...especialmente reduciendo impuestos... ...que es donde es más fácil que llegue luego a los posibles beneficiarios. 30.000 personas pasaron por esa feria de febrero de Valencia de Don Juan... ...que cerraba ayer domingo su edición número 101... ...con un balance positivo después de un año en blanco por la pandemia. Cuatro días como el mejor escaparate de maquinaria agrícola... ...semillas o riegos... ...pero también con muestras de tractores antiguos... ...y otras actividades como el concurso de burro Zamorano Leones... ...que han congregado a profesionales del sector... ...y a todo tipo de público. Una vuelta a la normalidad de esta feria centenaria. Y queda muy poco ya para carnaval... ...el fin de semana que viene... ...algunos lugares ya adelantarán sus desfiles... ...pero los hay aún más madrugadores. En Villaquilambre han celebrado ayer domingo su piñata... ...una actividad llamada sardina y confeti... ...que congregó a numerosas familias con sus hijos. Lo hizo en la Casa de Cultura de Villaquilambre... ...para la destrucción de una gran piñata... ...realizada con materiales respetuosos... ...con el medio ambiente y cargada de confeti y caramelos. La celebración que abre un amplísimo programa de carnaval en Villaquilambre... ...y que supone la recuperación de esta tradición de la piñata... ...se completó también con música... ...y con el reparto de chocolate y orejas de carnaval. Nosotros la hemos recuperado, nunca la habíamos hecho antes... ...y bueno pues es una piñata un poco especial... ...que ya ves la alegría que da ¿no?... ...romper con un palo una sardina grande llena de caramelos... ...y bueno solamente por eso, por la alegría que le da a los niños... ...pues merece la pena. Ustedes usaban en carnaval para cerrar el carnaval... ...pero la usaban los adultos, no solo los niños... ...hasta que llegó la guerra civil fue un divertimento más de personas mayores. Este lunes nos deja otras noticias que repasamos a continuación en formato breve. La Guardia Civil de León ha detenido a cuatro personas... ...por la agresión al párroco de hospital de Órbigo el pasado verano... ...se les acusa de lesiones, estafa continuada... ...robo con violencia en grado de tentativa... ...y allanamiento de morada. Los hechos ocurrieron el 14 de agosto... ...cuando el párroco recibió una paliza... ...después de que le pidieran alojamiento... ...en el albergue de peregrinos de la localidad... ...por la que tuvo que ser hospitalizado. Las estaciones de esquí de la provincia han superado los 8.300 esquiadores... ...durante el fin de semana... ...San Isidro contabilizó más de 7.000 usuarios... ...ofertaba 20 kilómetros esquiables... ...con espesores de entre 120 y 40 centímetros... ...por su parte Valle de la Ciudad Alitariego registró casi 1.200 usuarios... ...ofrecía casi dos kilómetros de nieve dura... ...y espesores de entre 80 y 40 centímetros... ...gracias a la nieve caída a principios de semana... ...y la fabricación de nieve artificial. La Dirección General de Tráfico desarrollará un plan... ...para que no se superen los 10 accidentes mortales en León... ...en 2030... ...y no haya víctimas mortales... ...sólo daños materiales en 2050... ...responde a las claves planteadas por el Ministerio del Interior... ...esta semana... ...y forma parte de la Estrategia de Seguridad Vial 2030... ...en lo que va de 2022... ...nos han registrado siniestros mortales... ...lo que mejora los balances... ...de los últimos tres años a estas alturas. Conocemos ya la ubicación del radar móvil... ...de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde... ...de 4 y cuarto a 5 en Gutiérrez Mellado... ...de 5 y media a 6 y cuarto en la Avenida Asturias... ...de 8 y menos cuarto a 8 y media en la Avenida Europa... ...y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en el Paseo de Condesa. Una pausa de seguida del deporte... ...con la victoria de la cultural por 1 a 3 frente a la Extremadura. Vio León te avanza los deportes. La cultural salió a irosa de un partido con trampa en Almendralejo... ...el cuadro de Curro Torres manejó la presión... ...de estar obligado a ganar ante un equipo... ...que vive sus últimas horas antes de la liquidación... ...en el plazo que acaba este miércoles... ...y con jugadores del filial y juveniles en su alineación. Ander Vitoria con dos goles... ...y Fidel Escobar anotaron para los leoneses en Almendralejo. La cultural hizo los deberes en Almendralejo... ...ante una Extremadura que plantó cara como pudo... ...con jugadores del filial y juveniles... ...en el que puede ser su último partido. Este miércoles acaba el plazo... ...dado por el administrador concursar... ...para proceder a la liquidación del Club Azulgrana. Ander Vitoria se reencontró con el gol por partida doble. Fidel Escobar también anotó y volvió a demostrar... ...el acierto de su fichaje en este mercado de invierno. Yo creo que uno se contagia también un poco... ...de todo lo que puede rodear... ...y bueno, pero vuelvo a repetir... ...lo más importante que tenemos... ...era que veníamos a por los tres puntos... ...hemos competido, los hemos ganado en el terreno de juego... ...y nos vamos con buenas sensaciones a León. El cuadro del Francisco de la Era cortó diferencias... ...con el 1-12 pero con el de tercer tanto... ...el cuadro de Curro Torres cerró el encuentro... ...para traerse los tres puntos a León... ...antes de recibir el próximo sábado... ...alcolista Tudelano en el Reino. Y el Ademar coge un poco de aire... ...tras ganar 28-25 al Puente Genil... ...un partido donde se volvió a ver... ...a un equipo con actitud y garra en el Palacio... ...donde la afición respondió a la llamada del club... ...apoyando al equipo que intenta alejarse... ...de los puestos peligrosos... ...ahora mismo son antepenúltimos en la tabla. El Ademar llegaba a este encuentro con una necesidad agónica... ...de escapar de los puestos de riesgo... ...y eso se notó en la actitud de los jugadores... ...desde el primer minuto. La defensa bien armada con Santista frente a los cordobeses... ...y arriba los goles de Gonzalo Pérez... ...firmaban un parcial 7-2. Este equipo cuando jugó con el Barça... ...que teníamos tres primeras líneas... ...éramos como hoy, agresivos... ...tienen que aprender a ser constantes... ...en la actitud competitiva, eso es evidente. Buen partido también de Casqueiro... ...que ayudaba a mantener la renta... ...para llegar 15-13 al descanso. En la segunda mitad los lioneses seguían demostrando garra... ...y Milan Bomastar era determinante bajo palos... ...con sus paradas para conseguir una victoria 28-25... ...que hacía tres meses no se disfrutaba en Liga. Tengo que felicitar a todo el equipo... ...por tener esa entereza en esta situación... ...que es muy difícil... ...cuando todo el mundo, lógicamente... ...está hablando, incluido nosotros, negativamente del equipo. Una alegría para una afición que volvió a responder... ...en los peores momentos del equipo. El pavión de la de Mar... ...si algo, una constante tiene durante... ...toda la vida, toda la existencia del club... ...es una gran afición... ...entonces pues ojalá nosotros sigamos jugando así... ...y la afición pues esté como hoy. Dos puntos que se suman a la lucha por salir de abajo... ...la próxima visita al Logroño será una nueva prueba de fuego. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia... ...que la jornada de mañana martes... ...llegará marcada por los cielos poco nubosos o casi despejados... ...igual que en estas últimas horas... ...en cuanto a las temperaturas, las mínimas sin cambio... ...registrarán algún valor negativo en torno a un grado bajo cero... ...y las máximas, si ahí es donde está la nota llamativa... ...van a superar los 20 grados... ...mañana martes también, al igual que hoy... ...los vientos soplarán flojos variables... ...y las heladas seguirán siendo débiles. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a despedir hoy con el nuevo disco de Café Quijano... ...Manhattan. El grupo leonés ha presentado hoy el primer single, La Jamaicana... ...y lo han hecho donde todo empezó, en La Lola. De hecho, este disco que consideran, dicen, el mejor de su carrera... ...es la segunda parte de La Taberna del Buda. Estará disponible en plataformas digitales a partir del viernes... ...y aunque no está confirmado, esperan actuar... ...en las fiestas de León Capital en el mes de junio. Con el videoclip de La Jamaicana nos despedimos. Continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde y hasta mañana.